hola mis chicas hermosas como están y bienvenidas nuevamente a mi canal de rostar beauty para los que son nuevos en el canal de una vez les platico en este canal hacemos compritas por aquí y por allá acumulados de suscripciones como en esta ocasión nuevo en el canal te invito a que te suscribas y le des like así es que mis amigos sin más preámbulos comenzamos como ya lo vieron en el título vamos a estar abriendo acumulados de la bolsita ipsi así es mis chicas hermosas vamos a estar abriendo acumulados de la bolsita ipsi realmente no son gran cosa lo que estuve comprando simplemente 23 detallitos cositas que realmente me interesa tenerlos o sea simplemente la bolsita ipsi tiene a todos productos de tamaño regular pero a menos que realmente me interesa el producto lo compro a tamaño regular pero normalmente siempre compro muestras de lujo así es como es como es esta cremita de la marca tacha viene siendo una water cream lo pueden ver ahí no se ve viene siendo una water cream estas realmente o sea valen la pena y créanme vale la pena comprarlos hay los trabosa son archi requete contra súper comodísimas para traerlas de viaje porque no tienes que cargar tu tamaño regular y arriesgarte a perderlo dejarlo que se te rompa o exponerlo al sol a altas temperaturas o bajas temperaturas y que ese producto simplemente se te echa a perder y si me pegue con la bolsa chicas y me pegue pero el show tiene que continuar así es que la siguiente bolsita que tenemos por aquí es nada más y nada menos que bolsita con bolsita verdad así es mis chicas hermosas vienen siendo unas brochitas así es déjenme desamarro este nudo que y ya desecho el nudo que de verdad que venía con nudo ciego mis chicas hermosas bueno como siempre les digo estas no las tiren dijo mi amigo luisito no las tiren porque para cuando lavamos las brochas esas funcionan muy bien para que vuelvan a su estado normal vean esta brochita de la marca suba beauty one air y es la one air y si esta brochita pues vean está muy pues me gustó la brochita mis chicas hermosas puedes utilizarla para poner iluminador o para poner contorno así es que está bella y hermosa y esta otra bruja brú 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 esta otra brochita de la marca morphe viene siendo la ahí véanle le alcanzan ustedes a ver mis chicas hermosas porque no le alcanzo a ver yo viene siendo una miren una brochita difuminadora muy chiquita pues realmente las brochitas difuminadoras o sea nunca están de más nunca están de más mis chicas hermosas nunca 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 así es que la siguiente no quiere cortar la tijerita la siguiente que tenemos por aquí no me juzguen ok porque pues me encargué otra o sea cuando están ahí verdad que dices tú pues están ahí y yo me la compré es que realmente esta crema es buena si es buena y pues como les digo se me da la oportunidad de tenerlas en en tamaño de viaje verdad entonces a mí me parece más conveniente y esta toallita facial red en spot viene siendo hay una toallita limpiadora para el rostro cuántas son ok este es un paquetito de 10 toallitas redondas para exfoliarte el rostro pues está muy bien estás realmente déjenme recuerdo creo que no he utilizado estas toallitas creo que no así es que va a ser muy conveniente utilizarla y pues ver cómo se comporta mi rostro otra chiquita se me hace que esta es otra de las mismas de esas si hay no corta no corta veamos ponte por acá si mis chicas hermosas si en efecto es otra cremita así es que déjenme marco las cremitas que no he abierto sí porque si no esté déjenle pongo aquí una crucita para saber cuáles no he abierto si las que no he abierto aquí le ponemos una crucita esa me va a estar indicando que no están abiertas y ya está pues ya la abrimos para estarle dando el control de calidad a mis productos sí pues para que no se me vayan a caducar y la última bolsita que tenemos por aquí está bien y más pesadita ok pero dejen les muestro qué fue lo que estuve agarrando en esta ocasión ahí estas tijeras ya no quiere cortar mis chicas hermosas ya no quiere cortar así es que saquémosle lo de arriba y que viene siendo esto vean es el toni recuerdan este mis chicas hermosas de cuando me hice una doble exfoliación si esto realmente me gustó sí así es que lo encargamos nuevamente el tóner así es que por aquí lo vamos a estar poniendo aunque vean vean creo que me llegó liqueándose a ver déjenme ver bien no no se siente húmedo yo creo le cayó de algo más o qué bueno abramos lo si si se venía tirando mis chicas hermosas si se venía tirando así es que pues bueno estos corren y vuelan así es que por ahí lo vamos a estar dejando y lo que tenemos por acá ha sido hialurónico dice más que ology más que ology y hialurónica mi modelo en más dice intensivo mostrar y sin en firme en acción y tratan firme en brightening hay chicas para donde es porque yo recuerdo que me ordené unos para ok dice que viene siendo hialurónica mi modelo en más ok échenle ojo mis chicas hermosas si échenle ojo por ahí vienen siendo unas mascarillas con ácido hialurónico pues aquí en la mami chula es fanática de las mascarillas y si contienen y ácido hialurónico pues muchísimo más y hialurónica me dice que es gami o sea gomita de ácido hialurónico guau va a ser interesante probarnos estas mascarillas dice que te hidrata hidrata firme firmeza y brightening y brillo así es que dice pues sí mis chicas hermosas vienen siendo mascarillas de gomita pues va a ser muy interesante probar estas mascarillas me parecieron interesantes pues yo no había visto bueno a excepción de las mascarillas de doctor doctor brad por aquí les voy a estar poniendo una imagen verdad que pues parece así como un plástico que te pones o sea algo bien rarito verdad yo no las he utilizado esas de doctor brad pero usar estas mascarillas va a ser algo súper archi requete contra interesante así es que mis chicas hermosas hasta ahí mis pequeños acumulados de add-ons de la bolsita y si no son muchos verdad no son mucho pero son pequeñas cositas que realmente pues vale la pena comprar vale la pena tener así es que mis chicas hermosas hasta aquí mis productos de add-ons de la bolsita ipsy y si llegaron hasta aquí recuerden suscribirse a mi canal de apretar la campanita apretar la campanita para que mister youtube les deje saber cada vez que esta servidora les ponga un vídeo y tomás y si les gustó mi contenido no olviden dejarme su like y si no les gustó recuerden dejarme un comentario mis chicas hermosas recuerden que sus comentarios sus opiniones sus sugerencias me ayudan a mí a mejorar en mi canal aunque ya sé que soy un desastre si ya lo sé ya lo sé que soy un desastre no soy perfecta yo de la perfección estoy miles away así es que mis chicas hermosas besitos rosaditos con sabor a sandía recuerden actitud ante la vida porque yo soy quien soy porque yo quiero ser así es que échenle muchísimas ganas a esta vida que nos tocó sea cual sea hay que echarle ganas porque mente positiva cosas positivas así es que causa y efecto recuerda causa y efecto se me vino a la cabeza la canción de paulina rubio pero no me acuerdo cómo va así es que causa y efecto tú causas felicidad como efecto recibirás felicidad así es que mis chicas hermanas hermanas así es que mis chicas hermosas cuídense mucho y hasta la próxima y recuerden actitud ante la vida porque yo soy quien soy porque yo quiero ser así es que échenle muchísimas ganas y hasta la próxima bye bye y 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